Ayer me puse a recordar lo que vivimos Lo que fue de nosotros y lo perdimos Y culpame, te juro que no fue Dirás que yo he sido un poco arrogante Y es que ya no puedo soportar Seguir siendo todo el tiempo tu amante Voy a romper tus cartas Voy a romper tus fotos Para no verte más Para no recordarte Tampoco una llamada Pues no vale la pena Si estés mala conmigo Por favor ya no vuelvas Yo sé Que sufrí mucho tiempo a tu lado Y ya de todo esto me he cansado Por eso ya no quiero regresar a ti Voy a romper tus cartas Voy a romper tus fotos Para no verte más Para no recordarte Tampoco una llamada Pues no vale la pena Si estés mala conmigo Por favor ya no vuelvas Y aquí llegué Y aquí llegué Con mi swing otra vez Tampoco una palma Que la rompí otra vez Voy a romper tus cartas Voy a romper tus fotos Es que dirás Que fui un arrogante Pero me cansé de ser tu amante Voy a romper tus cartas Voy a romper tus fotos Yo sé que sufrí Yo sé que lloré Mucho tiempo a tu lado mujer Voy a romper tus cartas Voy a romper tus fotos Por lo que vivimos Por ese inmenso amor Y sin pena tú me rompiste el corazón Ya está bienvenido A lo majao Hubo homenaje De Robert Rote Pa' ven y sale Ok Voy a romper tus cartas Voy a romper tus fotos Para no verte más Para no recordarte Voy a romper tus cartas Voy a romper tus fotos Ay, ay, ay Voy a romper tus cartas De amor Voy a romper tus cartas Ay, ay, ay Voy a romper tus fotos